Finalizado el operativo que encabezó la Fiscalía del Tráfico Ilícito de Migrantes y Policía Nacional Civiles dejando como resultado una incautación millonaria, la captura de cuatro presuntos traficantes o conocidos popularmente como coyotes, logran desmantelar tres radios piratas y incautar vehículos y rescatar a migrantes. Según la información, los capturados ya han sido plenamente identificados como Diego Tiu y Moul, el líder de la organización criminal, Nicolás Tiu y Moul, Pedro Celestino Ismatá Huachic y Catalina Locaida Ismatá, todos señalados por diferentes delitos, dentro de ellos tráfico ilegal de guatemaltecos, lavado de dinero y asesoración ilícita. La información detalla por parte de las autoridades que en la residencia del capturado Diego Tiu Moul se incautó más de 2.5 millones de queptales. Todo el conteo fue realizado por la Fiscalía de Lavado de Dinero u otros activos. El modus operandi de la organización criminal es que por medio de radios piratas en Totonicapanche, Maltenango y Guatemala lograban captar a diferentes familias que pretendían viajar irregularmente a Estados Unidos, ofrecían viajes ilegales de aproximadamente 75.000 a 90.000 queptales, pero las autoridades lograron realizar esta investigación a raíz de la denuncia de un migrante que fue abandonado por los coyotes en el desierto de Arizona y esto permitió ubicar las radios piratas que fueron desmanteladas, reiteramos, en Totonicapan, Chimaltenango y San Raimundo, Guatemala. Las fuerzas de seguridad han agregado que con ello se da un golpe certero a una de las organizaciones criminales más poderosas que está operando en Guatemala dedicadas esencialmente al tráfico de migrantes. Con la inmediate desde la Radio Sonora, en la noticia.